En primer término, me gustaría agradecer a la gente que ha estado colaborando en esta pandemia, que la recolección diferenciada no se paró en ningún momento, asimismo las delegaciones municipales también han estado entregando las bolsas, así que agradecerles a ellos porque realmente fuera de lo que nos está pasando, seguir trabajando de la forma que lo han hecho y con la eficiencia que lo están haciendo, realmente para agradecerles. Y bueno, por suerte, sí, la recolección diferenciada sigue andando muy bien, ya estamos más o menos unos 40.000 kilos aproximadamente de recolección, lo cual es muchísimo porque el plástico no pesa prácticamente nada, el cartón es un poco más pesado, pero bueno, es un volumen importante que se va restringiendo, que no va yendo a la tombina, digamos, al enterramiento controlado que tenemos ahí. Así que felices porque la gente sigue colaborando, sigue aportando, sigue entendiendo que hay una necesidad, que todos tenemos que vivir en un mundo mejor, en un mundo más limpio, así que contento por eso. Bueno, tal vez así que dado el comportamiento que esto está teniendo, hemos logrado comprar un nuevo camión para seguir ampliando la zona, hoy estamos en 14.000 viviendas, vamos a seguir ampliando, eso significa que vamos a hacer nuevos recorridos con más volúmenes de carga, con más camiones y también vamos a seguir licitando, que ya están en el proceso de licitación, las estaciones ecológicas, así que bueno, seguimos avanzando, que este programa es ambicioso, sabemos que lleva mucho tiempo, la ciudad es muy grande, pero por suerte le hemos dado una continuidad realmente interesante. Claro, las estaciones ecológicas, lo que la gente tiene que entender, que si uno mira en el mapa donde están colocadas, se va a dar cuenta que es donde estamos haciendo la recolección de separación domiciliaria, las estaciones ecológicas están en el mismo sitio, no es para toda la ciudad, es para la gente que está trabajando, la gente del lugar, del sector y del barrio donde se está trabajando, porque ellos saben cómo tienen que separar, entonces le pedimos a la gente que eso no la utilice otra gente que no sea la del lugar y la del barrio, pero bueno, seguimos ampliándola, seguimos ampliando la zona, la idea este año es llegar a las 20.000 viviendas, lo cual es ya un número interesante, porque estaríamos casi en el 50% de la ciudad, pero bueno, lo importante es darle continuidad y que la gente siga aportando lo que aporta, que es mucho, ayudándonos a tener una ciudad mucho mejor.